Aniquilación es el nombre de la cartelera número 35 de la promotora de artes marciales mixtas NFC que se llevará a cabo el viernes 28 de abril en Plaza 101. Un total de 10 peleas en la cartelera. La estelar Domingo El Toro Estrada enfrentará a Andrés Boica Berroterán en la categoría de las 185 libras profesional. Tres rounds de cinco minutos. Primeramente Domingo El Toro Estrada de String Combat enfrentaría a un rival de origen Kiko pero el mismo sufrió una lesión así que el Boica Berroterán de Ginotepe será su oponente. También en la cartelera Manuel Guzmán enfrentará a Walmore Fuentes en las 135 libras profesional y por el campeonato peso mosca amateur Walter Díaz enfrentará a Jordan Contreras. Domingo El Toro Estrada tiene ya cierta inactividad pero ahora pretende regresar con todo al octágono enfrentando al Boica Berroterán. Todo listo estamos, hemos trabajado duro y estamos preparados. ¿Cómo encarar esta pelea ahora contra el nicaragüense cuando habías hecho el estudio para enfrentarte a un tico? Vamos a ver el mismo plan de trabajo y es luchador igual que yo, ya lo conozco su forma de pelear. Tenías más o menos un año sin combatir, esa inactividad no te va a afectar. Creo que no porque me han tenido entrenado siempre y creo que la experiencia es la que me va a hacer el triunfo. ¿Cómo te has sentido ahora trabajando en Extreme Combat bajo la promotoría de Nicaragüen Fighting Championship? Bueno me he sentido bastante bien, un equipo unido y he trabajado algo que tenía mi debilidad que era el Muay Thai, ahora hemos trabajado con eso. ¿Crees que la pelea pueda terminarse antes del límite? Si Dios lo permite, sí. Me he preparado muy fuerte en lucha y boxeo y creo que va a ser una pelea muy buena. Estabas siempre entrenando porque la pelea te la dijeron prácticamente a quemarropa. Sí, yo me mantengo siempre practicando, ¿no? Siempre. ¿Qué puedes saber de tu rival? Ya has tenido la oportunidad más o menos de saber cuáles son sus características dentro del octágono. Sí, tiene muy buen Jiu Jitsu, sé que es buen luchador y creo que voy a dar lo mejor que tengo. ¿Estás preparado para que la pelea pueda extenderse? Es decir, vamos a ver a un berroterán con una buena condición. Sí, van a ver a un berroterán con una muy buena condición. Jordan Contreras de Goljin Esteli está invicto con 5 victorias sin reveses. Es el actual monarca de las 125 libras y enfrentará en la categoría amateur a su rival Walter Díaz de Fighting for George de Gino Tepe que tiene balance de 5 victorias y 2 derrotas para disputar el título de esta categoría. Yo vengo preparado desde la última pelea que hice. Solo en esa pelea me perdí una semana, pero hemos estado entrenando y vamos a entrenar más fuerte para terminar esa pelea y ganar. Vos sos de características judokas, entonces ¿te conviene más llevarlo al piso a tu oponente? A mí me convencería mejor llevarlo arriba, en el piso, donde él me precipita llevarme, porque si pelea arriba mejor va a ser a mí porque he ola de ganar. Porque traigo más striking y primero yo y sacamos adelante y ganemos esa pelea. ¿Cuántas peleas más pensás hacer en el amateur para ir ya buscando tu carrera en el profesionalismo? Eso lo decide mi entrenador y él me ha dicho que hagamos unas 5, 2, 3, 4 defensas más y nos tiremos a profesional. Para obtener el título que hay aquí en profesional y tirar contra los mejores, que eso es lo que quiero pelear contra los mejores para ser el número 1 en Nicaragua y lograr muchas metas. También en cartelera se enfrentarán Michael El Flaco Pérez contra Otoniel Catala Estinosa en las 125 libras. Jesse Zimmerman enfrentará a Jonel Flores. Eduardo Corrales se enfrentará a Ernesto García. Jordan Hermida se enfrentará a Fermín Gutiérrez. Eduardo Caldera contra Sterling Mendoza. J. Frey Conde contra Brian Ordóñez. Y Giovanni Selva enfrentará a Michael Carcache.